hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno porque como sabemos este es el golf gti mutante que nadie se esperaba el cual es una pica con mucha garra y bueno como sabemos durante durante varios años esta volkswagen kedy vivió una tranquila vida en una finca agrícola belga pero hubo alguien que decidió transformarlo en un verdadero modelo gti y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el nombre kedy puede despitar a los que no conocen la historia de esta pica que que entre los años 1980 y 1995 se fabricó sobre la base del golf 1 y bueno la segunda generación de este modelo tenía la plataforma del skoda felicia antes de pasar a transformarse en una verdadera furgoneta y bueno con distintos distintos con distintos o sea con distintas bases en varias generaciones y bueno esta curiosa variante pica se concibió para el mercado estadounidense ya y allí se llamó volkswagen rabbit pica y bueno la el nombre de kedy se utilizó cuando se empezó a se utilizó cuando se come se comenzó a comercializar en algunos mercados en europa porque el apelativo que día en el apelativo que en eeuu se asocia a la marca automotriz filial premium de cadillac o sea perdón se asocia a la marca a la marca automotriz filial premium de general motors cadillac y bueno como sabemos este ejemplar es del año 1984 y hace y hace escaso tiempo se utilizaba para lo que fue creado transportar cargas no demasiado pesadas en su caja trasera y bueno pero alguien decidió y no podía y que podía dar una nueva vida mezclando componentes distintas generaciones del golf gti y añadiendo allá y añadiendo le otros productos de otros modelos marca volkswagen y audi bueno empezando por su profusor se trata de un 16b de 1.8 litros del golf gti 2 con la bomba de inyección de este mismo modelo y bueno todo el sistema de todo el sistema de escape de acero inoxidable hubo que hacerlo medida con una única salida central posterior y bueno en el chasis se encuentran amortiguadores delanteros ajustables marca con y mientras que los en los posteriores son marca balsain y bueno los discos delanteros proceden de un de un corrado eje 60 mientras que las pinzas son de un audi 4 y bueno los discos posteriores se tomaron de un golf gti 2 y bueno las llantas de relación son de la marca ronald turbo con neumáticos modelo potenza marca bridgestone con llantas de 16 pulgadas y bueno la suspensión posteriores de ballestas como corresponde en un vehículo que debe transportar carga más pesada que un que un coche turismo o sea de una berlina o sedán como quieran decir aunque con las especificaciones que ofrece el block y el motor no sea el esquema más adecuado y bueno la la sección interior luce también luce un aire de un gt gti con unos auténticos asientos de competición un volante mucho más racing y un conjunto de tres indicadores adicionales en lo que es su consola central que añade valiosa información acerca del funcionamiento de su motor y bueno desde su mutación a gti esta golf pickup solamente recorrió 3637 kilómetros ya que no está homologado para circular fuera de la ruta al menos en bélgica donde se encuentra en 20 y bueno debe ser el granero más racing de esta comarca y bueno no no hay más que ver el vídeo para darse cuenta de la prestación de que su prestación es sola de un verdadero modelo gti pese a su inusual silueta y bueno homologar un vehículo con tantos cambios mecánicos no debe ser tarea fácil pero pese a que ello está en venta en Gasoliusus cuyo enlace su página web se encuentra aquí de la del país bélgica con un precio y 7 mil 425 euros y bueno una rareza sólo para atrevidos de todos los sentidos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao